Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 13 de mayo de 2016 en Colombia. La encuesta realizada a los comerciantes por parte de su agremiación FENALCO registró una leve mejoría entre abril 2016 y el anterior mes. Básicamente las respuestas con tinte negativo o pesimista bajaron de un 14 a un 9% y las optimistas subieron levemente de un 56 a un 57%. Lo que aumentó obviamente fue las respuestas estables. Como era de esperarse lo que son los bienes durables y semidurables que en momentos de desaceleración económica son los más afectados, pues están mostrando esa desaceleración con mayor fuerza en este momento. Desde el lado corporativo, Nabelena, que es el consorcio encargado del proyecto de recuperación de navegabilidad del río Magdalena, anunció que desea incluir nuevos socios ante la imposibilidad que tuvo Odebrecht para que el sector financiero le desembolsara o prometiera los recursos suficientes para alcanzar el cierre financiero de este proyecto. Odebrecht tiene actualmente cerca del 87% de la participación en este proyecto, cuya inversión se valora en cerca de 2.5 billones de pesos o algo menos del billón de dólares. Odebrecht anunció que está buscando nuevos socios que aporten capital para poder hacer efectivamente el cierre financiero y estaría dispuesto a hacer una participación entre el 51% y 75%. También en el lado corporativo, EPM aclaró que no ha evaluado una posible compra de TV en este momento, pues el proceso aún no cuenta con el aval oficial. Recuerden que está en este momento en el Consejo de Bogotá. Probablemente posteriormente ingrese al cuarto de datos, pero por el momento no ha dado ningún tipo de referencia clara al respecto. Y también desde el lado corporativo hubo publicación de resultados de semargos que serán presentados más adelante. Sin embargo, para anticiparles, nuestra lectura sobre estos resultados es positiva. En Brasil, como ustedes bien saben, el presidente encargado, Michel Temer, pidió, nominó ya su nuevo gabinete y pidió unidad para poder sacar adelante las reformas necesarias que encarrile nuevamente la economía brasileña. Sin embargo, acá pues Dilma Rousseff nuevamente pues ha insistido en que sus partidarios realicen protestas en contra de lo que ella considera una injusticia y un golpe de Estado moderno. Se confirmó por otra parte la designación de Enrique Meire, el exdirector del Banco Central de Brasil, quien detentó esta posición durante los ocho años de administración del expresidente Lula, sea el nuevo ministro de Hacienda y el mercado está esperando que haga nuevos recortes de gastos para enderezar esas finanzas públicas que estarían alcanzando un déficit fiscal anual cercano al 10%. Esto pues sin duda es lo que ha generado que Brasil pierda su clasificación de grave inversión y es uno de los grandes dudas que tiene actualmente el mercado. Sin embargo, y a pesar de esta incertidumbre, varios inversionistas institucionales han hecho apuestas agresivas con relación a Brasil, las acciones de este mercado se han valorizado un 23% en lo corrido del año y la moneda de Brasil un 14%. De hecho, esa valorización de la moneda de Brasil pues supera a lo que ha registrado el peso colombiano en más del doble. Con relación pues a esos inversionistas institucionales se destaca la cartera que administra BlackRock en América Latina que en marzo tenía una recomendación de suponderar y actualmente está sobreponderar Brasil. Así hay varios inversionistas institucionales con este tipo de recomendación. Desde el lado corporativo, dos anuncios en Brasil, uno positivo, JBS, el día de ayer anunció una importante reestructuración pasando todos los activos a una compañía que va a estar domiciliada en los Estados Unidos y esto pretende recabar recursos ya sea a través de endeudamiento o de capital en los Estados Unidos. Este simple anuncio que supuestamente podría servir para reducir esos costos de financiamiento de JBS generó un impulso importante de la acción equivalente a un 18%. En el lado negativo tenemos a Petrobras que reportó pérdidas cercanas a los 358 millones de dólares cuando el mercado estaba esperando una utilidad de un billón. Petrobras se vio afectada por una caída en la producción, por un efecto cambiario que incrementó las obligaciones de deuda, es decir, el servicio de la deuda se les aumentó. En América Latina también es importante tener en cuenta la decisión del Banco Central del Perú que mantuvo la tasa de referencia inalterada por tercera ocasión consecutiva en el 4.25% y esto en el marco de una desaceleración de inflación en Perú, la cual en el último mes bajó del 4.3 al 3.9%. En los Estados Unidos, dos declaraciones de gobernadores de la FED apartándose de lo que ha mencionado la mayoría, Eric Rosengreen, gobernador de la Reserva de Boston, considera que si los datos económicos reaccionan de acuerdo a lo que él tiene esperado, la entidad tendrá que incrementar nuevamente su tasa de referencia. El funcionario afirmó que él tenía evidencia de que los incrementos salariales se estaban acelerando. Por otro lado, y revalidando aparentemente esta postura del gobernador de la Reserva de Boston, hoy se conoció un incremento importante de las ventas minoristas. Hay un grupo de control de bienes que son menos volátiles a las cuales el mercado les hace un estrecho seguimiento y estos incrementaron las ventas en 0.9% en el mes de abril. El mercado estaba esperando un incremento del 0.4%. Y en declaraciones, la gobernadora de Cleveland, quien pues ha sido ya marcadamente alcista desde el punto de vista de tasas de interés, volvió a referenciar que la incertidumbre no debe ser un impedimento para que la Reserva Federal tome decisiones y es la única funcionaria que ha mencionado explícitamente un incremento en la tendencia de inflación, la cual en su meta preferida la Reserva Federal, que es el PCE, pero en su componente básico, se incrementó de niveles del 1.3 al 1.7%. En Europa continúa la incertidumbre acerca del referendo de posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. El día de ayer, tanto la directora del Fondo Monetario Internacional como el mismo Banco Central de Inglaterra hicieron afirmaciones o advertencias, tal vez las más duras de las últimas semanas. La directora del Fondo Monetario Internacional dijo que esto tendrá un impacto muy negativo o muy, muy negativo para Reino Unido. Y mientras tanto, el Banco Central de Inglaterra, que ayer decidió mantener la tasa inalterada, también manifestó que tendrá un freno significativo sobre la dinámica económica si esto llegara a ocurrir. Y de hecho, debido a esa incertidumbre, como hemos referenciado en las últimas semanas, varios planes de inversión se han frenado y el Banco Central Inglés decidió reducir su pronóstico de crecimiento para este año del 2.2 al 2.0%, que es muy moderado, pero en caso de que se materialice ese riesgo de Brexit, seguramente pues va a ser un ajuste aún más fuerte. Por otro lado, el Reino Unido no sería el único afectado con relación a esto. Un estudio del DZ Bank en Alemania calculó que las exportaciones de este país se verían afectadas en cerca de 45 billones de dólares para, 45 billones de euros para finales del 2017, en caso de que esto llegara también pues a materializarse. En Asia, dos datos negativos con relación al tema crediticio en China. Los desembolsos crediticios solo llegaron a un equivalente de 85 billones de dólares. El mercado estaba esperando un número superior al doble de este indicador. Y la calidad de cartera de la banca comercial en China se deterioró a niveles no registrados para los últimos 11 años, cerca de 706 billones de dólares equivalentes, obviamente porque los créditos en China están en mora. Con relación a Japón, el director del Banco Central, quien el día de ayer dijo que iban a esperar varios meses para evaluar los impactos de los nuevos estímulos monetarios, entre ellos las tasas de interés negativas. Ayer volvió a mencionar que la entidad no dudará para alcanzar los efectivos inflacionarios y esto volvió a generar presiones bajistas en el yen. En relación a los datos que estamos esperando el día de hoy, pues ya referenciamos lo que fue la sorpresa positiva de ventas minoristas en los Estados Unidos para el mes de abril. También estamos a la espera del indicador preliminar de confianza que calcula la Universidad de Michigan, indicador que en el último mes tuvo un descenso mayor a lo esperado. En esta ocasión la cifra preliminar se espera se mantenga en línea con el último dato observado. También esperamos en Colombia las minutas del Banco de la República y dentro de estos documentos hay algo que además de la visión de los codirectores estamos muy interesados y es evaluar qué parte de la curva está siendo adquirida por parte de los inversionistas extranjeros que de acuerdo a nuestras mediciones y a las cifras preliminares a 22 de abril habrían incrementado nuevamente su posición en el mercado deuda pública en Colombia, aunque en esta ocasión no tenemos la declaración del ministro de Hacienda para revalidar esto de manera anticipada. Esperamos la próxima semana hacia el día de lunes poder hacer esta confirmación y compartir con ustedes una cifra que hemos calculado preliminar de ingreso e inversión extranjera a Colombia equivalente a un billón de dólares nuevamente durante el mes de abril. Esta cifra fue similar a la que se registró durante marzo. El día de ayer ya compartimos con ustedes o tuvimos oportunidad de compartir las cifras del mercado accionario donde los extranjeros hicieron inversiones superiores a los 200 mil millones de pesos, es decir algo más de 80 millones de dólares nuevamente. Con relación a Europa hubo ya pues una publicación de lo que fueron los datos de crecimiento ubicándose levemente por debajo de lo esperado 0.6% era la cifra esperada, el observado fue del 0.5% y evaluamos en este momento un leve debilitamiento del valor del euro. En los mercados accionarios estamos viendo una dinámica relativamente mixta, lo que es Europa se vio sorprendida por ese interés ahora de Bayer en adquirir Monsanto, recuerden que hace algunos meses Monsanto era la firma que estaba buscando oportunidades de compra y ahora ellos son los objetivos, no solamente Bayer está interesado en Monsanto sino también la firma Pasto. Entonces esta compañía o la acción de Monsanto registró un fuerte repunte durante la última jornada equivalente a un 12%. Y en los Estados Unidos Apple continúa con una tendencia débil, marcando mínimos para los últimos dos años y solamente superando levemente los 90 dólares por acción. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. En efecto, como menciona Daniel, la acción de Apple está jalonando el resto de acciones del sector tecnológico y estamos viendo un retroceso importante sobre la zona de los 2.000, sobre los 2.050 puntos el día de ayer, el estándar a testigo por primera vez esa zona que es tan relevante. Estamos viendo alguna leve corrección en las números rojos que estamos viendo en la bolsa después de publicarse ese dato de inventario de ventas minoristas que sorprende al mercado de una manera positiva. De hecho, esa sorpresa es un dato de 2.4 por encima de lo que se ha observado durante el último año y esto pues está mejorando en parte. Algo de la fuerte corrección que estábamos viendo durante la noche y lo que he mencionado del efecto que podría tener Apple, como ustedes saben, es la compañía más grande por capitalización bursátil del mundo, tras el resto de las acciones. Continuamos monitoreando esa figura de hombro, cabeza a hombro que podría ser el inicio de una corrección hacia la zona de los 2.050 y más adelante los 1.050 puntos que es el objetivo de GCC para el mediano plazo. Esa misma línea de ideas independientemente de lo que esté pasando con el mercado colombiano, el día de ayer vimos que el índice Coltapa alcanzó a tocar la zona de los 20 de la media móvil de los últimos 20 días sobre los 1.350 puntos, una zona también que recuerda el estado bien importante que estamos monitoreando como referencia. Mercado del día oscila en ese rango, los incrementos presentados en las últimas jornadas, como lo mencionaba Ricardo en la jornada anterior, parecieran ser flujos que se están recomodando o recomposición de flujos en lo que tiene que ver el dinero que está entrando por parte de la venta, en lo que pensaríamos podría ser temporal. Estamos bien atentos a lo que ocurra con el mercado internacional, ya que el día de ayer la Bolsa de Colombia fue de las pocas que presentó variaciones positivas en contravía a lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. El día de ayer la acción que más se repuntó, que mejor desempeño tuvo, fue Canacol, un incremento del 5.5%, ustedes pueden observar ahí cómo se mantiene en esa zona de congestión, 8.000 a 9.800, donde por ahora no esperaríamos mayores incrementos, ya ustedes han visto que el precio del crudo está mostrando una resistencia sobre la zona de 47 dólares, el barril podría ser de manera temporal. El lado negativo Avianca se mantiene tratando de atacar la zona de soporte sobre los 2.000 pesos en el canal alcista de mediano plazo. Muy atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas jornadas, cualquier ruptura por debajo del 1.000 y consolidación cercana a los 1.950 debe ser tomada como señal de alerta para disminuir algo de posiciones con potenciar oportunidad de reingreso sobre los 1.500 a 1.600 pesos. Gracias. Buenos días, para la jornada de hoy solamente tenemos lo que son los resultados de cementos arcos en fundamentales de la jornada. Observando entonces aquí lo que son los resultados, vemos que los volúmenes de venta consolidados tienen un buen desempeño, sin embargo, resaltamos aquí que los volúmenes de venta en Colombia caen de manera significativa, un 17% por tres factores. Lo primero, pues los aumentos de despacho de cemento gris para el país durante el primer trimestre del 2015 no mostraron un aumento. El segundo, la compañía decidió aumentar precios durante este trimestre y el tercero, una mayor participación de sus competidores en el mercado de cemento. En Estados Unidos los volúmenes de cemento mostraron, por el contrario, una dinámica bastante positiva. Esto se incrementa en casi un 50%, explicado principalmente aquí por una demanda acumulada que venía por el mal clima adverso durante el 2015. Para el primer trimestre del presente año, el 75% de los días laborales fueron de buen clima y eso permitió el buen desempeño del sector de construcción en el país norteamericano, en Centroamérica. Vemos que los volúmenes también presentan un crecimiento positivo de un 14%, un poco más moderado. Estos impulsados principalmente por lo que fueron las operaciones en el Caribe Oriental y los resultados del negocio del trading y exportaciones. Bastante importante resaltar acá que antes los crecimientos de cemento se veían impulsados y digamos que afectados por lo que es Panamá y por lo que era la obra del Canal de Panamá, país que ahora pues digamos presenta consumos de cemento bastante moderados teniendo en cuenta la finalización de varios proyectos como lo hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, el incremento de los ingresos de un 34% está explicado casi que en su totalidad por el buen desempeño que se presentó en Estados Unidos, donde los ingresos medidos en dólar americano aumentaron un 27% y pues que por tanto conllevan a un mayor crecimiento cuando se expresan en pesos colombianos por efectos cambiarios. En Centroamérica los ingresos también mostraron un desempeño positivo de un 4% medido en dólar y finalmente bastante interesante aquí mencionar y resaltar que a pesar de esa fuerte caída de volúmenes de venta en Colombia del 17%, lo que son los ingresos logran mantenerse, inclusive muestran un leve incremento y un 1% por lo que fue el incremento en precios. De esta manera, de forma consolidada y en pesos colombianos, los ingresos de la compañía aumentan un 34%, un incremento bastante positivo para el primer trimestre del 2016. Por otro lado, vemos entonces aquí que ya la parte operativa, lo que son los costos variables, se incrementan en menor medida que los ingresos en un 30%, esto es bastante positivo y le da el impulso principal a lo que son todos los resultados de la compañía, teniendo en cuenta aquí las eficiencias que se han alcanzado, en las cuales resaltamos, pues se han generado en Colombia, por lo que son las inversiones previas en la planta de producción de Río Claro y en el centro de despacho de Cartagena. Adicionalmente, la compañía ha logrado también lo que es un ahorro en el consumo de energía del 5% en Colombia y el 4% en Centroamérica para el primer trimestre. Adicionalmente, aumentó lo que fue el uso de combustibles alternativos para los procesos productivos, lo cual pues también digamos que ayudó a este menor incremento de los costos variables. Por otro lado, los gastos operacionales se incrementan de manera significativa, los gastos operacionales prácticamente están explicados por lo que fue el incremento en el rubro de gastos administrativos, pero aún así lo que es el resultado operacional, el resultado y lo que es el EBITDA aumentan de manera muy significativa, un 57% y 47% respectivamente, mostrando también mejores desempeños en lo que son los márgenes de rentabilidad, tanto en el margen operacional como el margen EBITDA. Por otro lado, vemos aquí que ya lo que es el factor no operacional, el principal efecto es contable, el rubro de diferencia en cambio tuvo un gran impacto en estos gastos no operacionales, sin embargo, pues también mencionamos que hubo un incremento algo moderado en lo que fueron sus gastos financieros de un 16%. Finalmente, lo que son la provisión de impuestos aumenta de manera significativa, un 71%, al igual que el interés minoritario también aumenta de manera significativa, lo que termina de una u otra forma, digamos que normalizando el crecimiento que se mantiene positivo de la utilidad neta en un 27%. Damos de esta forma entonces una primera lectura positiva a los resultados de la compañía, teniendo en cuenta que los ingresos mantuvieron una dinámica bastante positiva de manera consolidada y en todas las regionales tuvieron un desempeño positivo. Se reflejan lo que son eficiencias operativas por ese menor incremento en los costos y el mayor efecto negativo de los resultados es un factor contable, el cual es pues el incremento de la diferencia en cambio. Para los resultados, en lo que queda de este mes entonces, el día de hoy tenemos lo que son los resultados de éxitos EEB y Carvajal y la siguiente semana entonces ya tendremos los resultados de lo que son el sector financiero y Avianca el día lunes después de cierre de mercado. Agustín, tiene que ver con el mercado mundial, pues lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, el día de hoy estamos viendo la continuidad en el incremento del precio del dólar frente, esta mañana sí, frente a las principales monedas y también frente a las monedas de mercen. La primera, pues la expectativa o la incertidumbre que estaba generando en algunos inversionistas, toma de posiciones en bonos del tesoro que ya esta mañana estaban rozando el 1.73, la segunda razón, la caída o el retroceso que estamos observando en el precio del crudo desde niveles de 47 dólares el barril en la noche anterior. Esa misma línea de ideas, el tipo de cambio en Colombia debería buscar, tratar de operar sobre la zona de los 2.950 a 3.000 pesos colombianos, hay una leve resistencia temporal que se está presentando sobre la zona en este momento, sobre la zona siendo las 8 y media de la mañana en Colombia, hay una leve resistencia sobre los 2.970 a 3.75, de romperse de ir a buscar entonces la zona de los 3.000 pesos colombianos. A continuación, lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, que es como la zona alta que he marcado ahí con unos círculos rojos, se ha mostrado que se está empezando a consolidar esa resistencia de manera temporal sobre los 47, 47.5 dólares el barril. Por ahora, simplemente tener presente que la moderación en el incremento del precio en la jornada de hoy tiene que ver con que se han escuchado ya algunos comentarios, que en Canadá ya se han empezado a reactivar algunas plantas de producción después de los incendios presentados durante la semana anterior y también esa fortaleza que está mostrando el dólar está generando algunos flujos de salidas en commodities de manera general. Gracias, Agustín. Por relación al tema de bonos y compartiendo también lo que mencionamos del gobernador o la gobernadora de la Reserva de Cleveland, quien es una de las identificadas con su postura alcista en tasa de interés, también ayer habló la presidenta de la entidad que tal vez tiene un mayor peso entre las decisiones de los inversionistas en cuanto a cuando produce su declaración y ayer estaba respondiendo una solicitud de un legislador, Brad Sherman, acerca de la posibilidad de que la Reserva Federal pueda en algún momento considerar la posibilidad de implementar tasas de interés negativa. Si bien es cierto, la funcionaria no descartó que esto pueda ser utilizado en el futuro, considera que por el momento no es una herramienta que vayan a utilizar y también que en caso de que la situación económica se deteriorara tanto, pues sin duda estarían analizando las implicaciones de este tipo de estrategia. Recuerden que tanto en Japón como en Europa se ha generado un fuerte efecto negativo en lo que es el sistema financiero y se supone que es el sistema financiero a través del cual se hace toda la transmisión de política monetaria, por lo cual realizar una afectación importante sobre esta parte del mercado generaría probablemente más consecuencias negativas que positivas para la economía como tal. Y esta es una de las razones por las cuales la presidenta de la entidad se muestra muy cautelosa con relación a mencionar si lo considera o no una posibilidad dentro del paquete de herramientas que tiene la Reserva Federal. Sin embargo, por el momento la presidenta de la entidad mantiene su visión de que la economía continuará fortaleciéndose y que la inflación alcanzará esos objetivos del dos por ciento, aunque no lo hace de una forma tan explícita como lo vimos con la gobernadora de la Reserva de Cleveland. Pues todo por ahora, los dejamos con Agustín. Gracias, Daniel. Los bonos del Tesoro americano continúan su tendencia a la baja en tasa entonces desde esos niveles del 1.85 que habíamos observado esta mañana, se alcanzaron a la transa sobre el 1.72 por ciento. Ya estamos viendo algo de recuperación después de los datos publicados esta mañana. La zona de 1.76 es una zona que, por encima del 1.75, es una zona que se está buscando para tomar algo de posiciones largas sobre estos títulos, tratando de buscar la ruptura del 1.72 en el mercado entradero. Para la próxima semana continuamos con la expectativa y aumentamos la expectativa de que los bonos del Tesoro podrían ir a tocar el 1.70. También es importante destacar que para el largo plazo nuestra expectativa es totalmente contraria, es alcista. Pensamos que este podría ser el último avance en términos de tasa, lo que tiene que ver con los bonos del Tesoro hacia el 1.65 para terminar el año, por encima del 2 por ciento, en el rango de 2.10 a 2.20 por ciento. Lo que tiene que ver con títulos de Tesorería de Colombia, de títulos TES, vimos la ruptura en la jornada anterior, la consolidación abajo del 7.80, está en una zona de resistencia, una zona de soporte, perdón, en términos de tasa supremamente importante. Para esta jornada, si bien es cierto que los títulos ya abrieron sobre la zona del 7.78, 7.78, 7.80, lo que estamos viendo es que ahí ese 7.80 ahora se va a convertir en una zona de resistencia también en términos de tasa y por ahora simplemente la tendencia está llevándonos a buscar tratar de tomar posiciones largas para los especuladores. Sin embargo, nuestra visión continúa siendo negativa frente al comportamiento de estos títulos. No recomendamos tomar ese tipo de posiciones largas porque pensamos que ha existido algo que el mercado no ha tenido en cuenta y es el alta enciación y la depreciación de los diferentes activos a nivel global. Eso es todo por el día de hoy. Feliz día para todos. Gracias por asistir a nuestro comité diario GCC.